No cambia el parecer porque desde el inicio del torneo, ya sabiendo el calendario, sabíamos que el cierre de nosotros iba a ser complicado, partidos difíciles, y ahora el cierre nosotros tenemos que cerrar de visita, y como bien dices, un rival que busca posicionarse más en la tabla, y nosotros buscaremos sobre todo seguir sumando, seguir sumando y si es de tres, mucho mejor. Nosotros seguimos haciendo lo nuestro y ya pensaremos bien en el tema de qué jugadores tendrán que ingresar, porque hoy con la amarilla de Crisanto queda descartado para el siguiente partido, entonces tenemos que hacer cambios, vamos a hacer cambios para en un momento dado enfrentar este partido con la misma seriedad y con la misma intención de seguir sumando.